Hoy creí que ya volvió, que todo iba ya mejor Pero fue un sueño nada más, y yo ya pido una señal Dios dame fuerza que ya me voy a rendir Dios dame fuerza que siento que yo ya perdí Y no, 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 no No sé pa' dónde voy Sigo varado esperando a que ella diga algo Y no, 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 no Creo que yo ya voy dudando De si algún día ella me amó Ya no pienses tanto, claro que ella te amó Solo fue un colapso Al rato volver a brillar Aunque tal vez ya no para ti Lo importante es que sea feliz Y que hay de mí, yo sigo aquí Yo también quiero ser feliz Yo sigo estando para ti Yo sigo estando para ti Hoy sigo estando para ti Yo sigo estando para ti Yo sigo estando para ti Yo sigo estando para ti